Nos quedamos atrapados Y te vi cruzar la calle Es tu ser que te reclama Sé que todo está perdido Cuando mueren las palabras Ya no queda ni un simple resquicio Lo que tocamos destruimos siempre Cuando amamos nos salvamos Cuando amamos nos salvamos Voy desnudo y soy un niño Que se zambulle en el mar Y resurge como un hombre Que se clava en tus espinas Poco a poco se marchita Y se funde en una triste sombra Lo que tocamos destruimos siempre Cuando amamos nos salvamos Cuando amamos nos salvamos Nos salvamos Nos salvamos Vas desnuda y eres niña Enrocada en tu castillo Que se encarna en mil mujeres Y es mi faro en la derrota Y es mi faro en la derrota Poco a poco se acrecienta Mi recidiva más dulce y tierna Lo que tocamos destruimos siempre Cuando amamos nos salvamos Cuando amamos nos salvamos 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 No voy a salvaros No voy a salvaros No voy a salvaros No voy a salvaros